Hola buenas, acabamos de hacer unos calabacines relleno de atún y de huevo que es una auténtica maravilla Bueno, mirad que cosa más rica, una receta muy saludable y muy económica Abajo en la cajita de discreción os dejaré todos los ingredientes Venga, empezamos Yo voy a hacer dos calabacines Lo primero que vamos a hacer es coger y cortarle aquí un poquito la punta Esto lo quitamos, lo partimos por la mitad Y ahora con un sacabolas lo vamos a vaciar Venga, acabamos de vaciarlo La punta aquí como veis no lo vaciamos, lo dejamos para que luego el relleno no se salga Venga, empezamos con el otro Y hacemos lo mismo con los dos calabacines, es decir, con los cuatro medios Ahora cogemos dos medios calabacines, los he puesto en un plato y le he puesto papel de este transparente por encima Lo vamos a meter a microondas 5 minutos a máxima potencia Cuando hagamos estos dos, meteremos los otros dos Ahora en una sartén le he echado un poquito de aceite de oliva virgen extra y lo vamos a dejar que se caliente un poco Repito, el calabacín 5 minutos simplemente a microondas Lo sacamos, tener cuidado con el papel cuando lo quitéis porque va a salir vapor y os puede quemar Y ya está Lo dejáis que se enfríe un poquito mientras que hacemos el relleno Le echamos una cebolla bien picada en brunoise para dentro Le echamos 4 dientes de ajo bien picados Le echamos también la pulpa del calabacín que hemos picado Le echamos un poco de sal Y un poco de pimienta recién morida Lo removemos y lo vamos a dejar aquí entre 15 o 20 minutos Que se poche bien toda la verdura El calabacín va a soltar un poco de agua Así que lo vamos a tener aquí pochando entre 15 y 20 minutos Y cuando haya pasado el tiempo y la verdura esté bien rehogada Le vamos a echar 3 latas de atún que ya lo tenemos escurrido Le echamos 2 huevos cocidos que también hemos rallado Y le vamos a echar 225 mililitros de tomate frito Lo removemos bien Y vais a ver que relleno más rico que queda Lo dejamos aquí un par de minutos y lo reservamos Probad así los calabacines con este relleno que está, pero vamos, riquísimo Ahora en una fuente hemos metido los medios calabacines Que mirad que bien han quedado Ahí lo veis, vale 5 minutos al microondas Y mirad, ahí lo veis Están, pero vamos, riquísimos Estos calabacines, lo que son las cáscaras, se los puede comer también Venga, cogemos el relleno Y lo vamos a rellenar El relleno lo he probado y está impresionante Venga, vamos acabando ya de rellenar Y todo el relleno echado Con las cantidades que hemos puesto Está perfecto para esos dos calabacines Es decir, cuatro medios Ahora para acabarlo Le vamos a echar un poquito de queso por encima El queso que le podéis echar, el que queráis Queso rallado Al gusto de cada uno No os preocupéis por que caiga el queso abajo Que no pasa absolutamente nada Se puede comer luego igual Venga, más queso por aquí Repito, la cantidad la que queráis Y por aquí Ahora lo vamos a meter al horno Solo calor arriba a 200 grados Para que se gratine Venga, vamos para el horno Y ocho minutos después Ahí lo tenemos Mirad que receta más sencilla Más saludable Y está riquísima Venga, vamos a cortar uno para que lo veáis Uf, se deshace Y mirad que cosa más rica Este bocado está increíble Repito, lo podéis comer con cáscara y todo Que no hay problema Así que si os ha gustado la receta Lo que os digo siempre Dedito arriba Suscribiros Compartidos por vuestras redes sociales Que así me ayudáis un montón Y hasta el próximo vídeo Adiós Chau Chau